¡Ey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal. Señores, bienvenidos y bueno, hoy estamos aquí en el octavo capítulo que creo que hoy vamos a hacer la octa... ¡Ay madre mía! La segunda medalla y bueno, como veis se está viendo mucho mejor todo. Bueno, lo que ha pasado es que he tenido que apañármelas para pasarme los datos a un emulador mejor. Es decir, que ahora todo se va a ver mejor, se supone que al acelerar todo va a ir muchísimo más rápido y etc. Por eso he decidido cambiarme. Vale, así que bueno, vamos a ver, vamos a pasar el evento este. Eh, a ver. Vale. ¡Hola Alex! Menos mal que estás aquí. La ciudad fue atacada por un montón de miembros del equipo. Son muchísimos y para colmo el líder de gimnasia y el profesor están atrapados en el laboratorio. ¡Tú ocupate del laboratorio! Red y yo nos ocuparemos de los del exterior. ¡Es un buen plan! Alex, las únicas personas que pueden entrar en el laboratorio son los del equipo vapor. Así que toma un uniforme que robé. ¡Póntelo! Vale, vale, vale. O sea, vamos a tener que equiparnos con un... Eh... O sea, con un uniforme para pasar de infiltrados. Vale. Genial, cuento contigo Alex. Red y yo vamos a derrotar a los miembros exteriores. Pero antes de eso apagaré el fuego. ¡Ve, Kiara 2! Vale, vale, vale. ¡Kiara 2! Usa Danza Lluvia. Ahí está el Danza Lluvia otra vez como en el primer capítulo. Vamos a ver. Genial, Red. Ya podemos ir a derrotar al equipo vapor exterior. Eh... ¡Contamos contigo! Alex. Vale, perfecto. Entonces lo que tenemos que tener es buscar el... La no sé qué botánica esa. Que no sé dónde narices está. Pero me gustaría saberlo porque creo que estará por aquí arriba, ¿no? Vale. ¡Eh! Nadie puede salir de la ciudad. Vale, vamos a ver. Me parece que me lo tengo que poner ya. El traje este. A ver. Se supone que es esto de ahí, ¿no? Dios. Ahí está. Sí, señores. Cambiemos. ¡Eh, tú! No puedes dejar tu puesto. Son las órdenes del jefe. Vale, o sea que podemos pasar ya. Ya, ya, o sea. Me dices que no puedo pasar... ¡Oh! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Eh? ¿Lol? ¿Qué cojones? Una Master Ball. ¿En serio? Ups, la flecha. ¿Lolazo? O sea, ¿me dices que no puedo pasar? ¿Y hay aquí un puto gordo? ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? Espero que le gusten a tus Pokémon. Restos. ¡Madre mía! Me estoy chetando. ¿No estás con el equipo de vapor? ¡Vuelve a la ciudad! ¡Inmediatamente! ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡Eh, tú! No puedes dejar tu puesto. Vale, vale, vale. Ya, ya, ya lo pillo. Ahora tú... Vale, vale. Se supone que esa ruta no debería pasar. ¡Ah! Eres un miembro. Pasa, pasa. Eh, vale. Y entro y me desaparece. El equipo de vapor es invencible. Ajá. Mierda. Vale, vamos con Marston. Eh, pistola agua. Yo creo que va bien. Venga. No sé si sacar a Inmortal. No, voy a sacar a Marston. Voy a seguir con Marston. Quiero evolucionarlo hoy. Bueno, es que en realidad no sé si debería de seguir con Marston. Porque, según recuerdo, el segundo gimnasio era de tipo planta y me dijo que el fuego sería eficaz y recuerdo que me puse contento porque un tipo me lo dijo y supe que iba a tenerlo fácil. Así que no sé si realmente ponerme a entrenar a Charmilion. Pero bueno. No sé. Marston nivel 34. Ahí está. Levanta dos niveles. Así que... No, mira, yo creo que voy a ponerme a subir a Inmortal porque... Joder. Porque... Voy a curarme primero. Porque... Porque seguramente en el gimnasio suba bastante. Así que yo creo que hoy evolucionamos a Inmortal. No sé, no sé, ¿eh? Es una idea. Y a lo mejor... Joder. En serio, tío. No, no, Master Ball no. Aquí. Ah, eres un miembro. Pasa, pasa. Me hace gracia. A ver, ¿y puedo pasar por aquí? ¿Y aquí hay algo? ¿Un objeto? No. No pasa nada. Ya sé que vais a estar viendo como estas cosas raras que se ven. Pero bueno, no pasa nada. Es de demulador porque tiene un filtro puesto para que se vea mejor. Y al acelerar pasa eso. ¡Tú, alto ahí! Vamos a ver, que nos saca a este tipo. Eh, un Growlite. Me cago en la puta. Eh, ¿Lol? O sea, ¿sois un normal? Estaba hablando de acelerar, acelerar. Pero bueno, da igual. Lo maté igual. A ver, un Sandile. Venga. Por cierto. ¿Qué coño? O sea, ¿qué coño hago, tío? Me jodas, tío. Vale, bien. Bien, bien, bien. Vale, perfecto. Y también en el jardín este botánico voy a subir bastante. Pero bueno. Yo me voy a ocupar. ¡Qué raro! O sea, me están saliendo pocos Pokémon en los entrenadores y además bajos de nivel. Que por cierto, para los niveles que hay ahora mismo estoy demasiado pez. No debería de haberme entrenado tanto. Ahora todo es facilísimo. Pero bueno, hasta que no vea yo que las cosas se me complican, no voy a volver a levelear. A no ser que sea para subir algún Pokémon de nivel que le falte en un par de niveles. Que seguramente lo haga. No sé, no tengo ni idea. Vale, Purloin. ¡Ah, la mierda! Vale, bien. Inmortal sube a nivel 34. Perfectísimo. Sandile otra vez. Madre mía. Por cierto. Vosotros diréis. ¿Va, tío? Inmortal. Deberíais capturar un Sandile o un Purloin o no sé qué. O Pokémon de diferentes generaciones, ¿no? Bueno, pues para vuestra noticia. Eh, no puedo. ¿Vale? Porque, o sea, Dios, estoy bostezando. Es que me he despertado a las siete y media de la mañana. Estaba en mi casa. Y lo que he hecho ha sido coger, vestirme, cogerme la bici y venirme rápido, rápido, rápido a casa de mi abuela. Que es donde tengo el PC para grabar un vídeo. O sea que, eh, please, no os quejéis. Bueno, pues yo no me acuerdo qué estaba diciendo, sinceramente. Venga, sí. No sé si debería... No, 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 no. Voy a curarme. Es que no me fío un pelote, de verdad. No me fío de que me salga el típico Pokémon troll. Que me usa mal de ojo y me paraliza. Y se carga inmortal. Y no me haría ninguna gracia, sinceramente. Venga. Ya, ya os digo. No estéis mirando vuestro vídeo ni nada. Si os salen los colores estos que estáis viendo. Mierda. Vale. Los colores esos... No, no os preocupéis. Es... Es por el emulador, chicos. O sea... No es nada. A ver, ¿por aquí qué va a haber? No sé por qué, pero me vuelvo que al final va a ser por aquí. Vale, no. Hay una ball. Esta Pokémon... ¡Hostia, un Zorua! Espera, espera, espera. Espera. No sé, eh. Creo que voy a dejar a Crowlight. A pesar de que lleva a lanzallamas. Porque ya tengo ese tipo en mi equipo. Así que no sé. Creo que voy a dejarlo a él. O no sé. Esperad. Voy a mirarlo. A ver. Por cierto, también quería ponerme Scyther. Pero bueno. A ver. Más tan... Igual me saco a Scyther y a Milotic, ¿eh? No sé. Pero yo creo que sí que debería. Sí. No. No, 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 no. Es que no sé, tío. No quiero tener Pokémon repetidos. Así que lo siento mucho, pero lo voy a cambiar. Vale. Ahí está. Y... Sí. Quiero... Eh... Ta, ta, ta. Dejar a Crowlight. Vale. Perfecto, chicos. Ahí está. Vale. Lo que voy a hacer es... Voy a pausar el vídeo. Voy a ir a por el Zorua. Lo voy a entrenar. Voy a entrenar también al Scyther. Porque están a bajo nivel. Y cuando los tenga, vuelvo. Y seguramente suba a Mastompi, a Charmeleon, al 35. Porque así los voy a tener más fáciles para subirlos en directo. Vale, chicos. Eh... Ahora vuelvo, ¿vale? Vale, chicos. Estamos de vuelta. Es al mediodía. Madre mía. Dios. O sea, ya podrían poner los putos Pokémon un poco más alto en la hierba. Joder. No es mal que llegue. A ver. Zoro Arc, 37. Vale. Me evolucionó como al 32 o al 30. No recuerdo bien. Y... Los ataques que tiene son mierdas. Así que... Pues estando al 36 ya dije... Buah, voy a subirle uno más. Si no aprenden ningún ataque que le den por culo. Porque... A lo mejor tenía que matar como unos... 20, 30 Pokémon para subir al 38. Y como que no tenía nada más. Y los demás, pues aprovechando que tenía que subir los principales niveles. Es decir, del 1 al 20 más o menos. A estos Pokémon aproveché para subir a los otros. Que bueno. También me he tirado su tiempo para igualarlos un poco. Pero bueno. Por lo menos vosotros no os habéis comido el tostón que me he tenido que comer ya. Así que... Espero que me deis las gracias. Bueno. Vamos a entrar a la torre. Me he dado cuenta... De que... Que llevamos ya 10 minutos. Pero bueno. No pasa nada. Si hay que hacer el vídeo de 30 minutos... Lo haré. Dios, la garganta. Bah. No pasa nada. Os voy a contar. Me ha pasado una putada. Me cago en la leche. O sea, estaba... Menos mal que me ha pasado por el principio. Pero estaba como que... Entrenando... A más Tom. Que bueno. Lo estaba igualando. Lo estaba subiendo a dos niveles. Que fue el primero que me decidí por subir. Y... Pues... Estaba acelerando. ¿No? Obviamente. Y me quedaba muy poca vida. Y me salió un Pokémon. Y utilicé derribo. Entonces me cargué al Pokémon. Y a la vez... Eh... Morillo. Morillo. Como se diga. Y... Me petó el juego. Y tuve que volver... A empezar todo. Como si hubiera empezado el vídeo de 0. Sí, sí. Dices... Ni me hables. Vale, vale, vale. Aquí está el profesor. Madre mía. Está pensando. ¿Y tú qué me dices? A ver. ¿Qué me dices? Sheila. ¿Otra vez tú? Maldito enano. Marina y Terra. Marina y Terra están aquí. Y pueden derrotarte de un plumazo. Pero te derrotaré yo. Vale, vale, vale. No te me pongas chula. No te me pongas chula. Porque te voy a reventar la boquita. Por chula. Madre mía. Te voy a... Te voy a derrotar yo. Bla, bla, bla. Mucho hablas, eh. Pero después poco haces. Hostia, tío. El Zoro Ark este. Estato potente, loco. Voy a cambiar ya. Voy a meter a Hidrisu. Y a Herrera lo subí a 36. Porque en total ya estaba evolucionado. Vale, ataque a la... Uf, a la mitad. Vale, vale. Yo creo que evoluciona a Herrera, eh. O sea, Hidrisu. Vamos a ver. No, tío. No me ha subido del nivel. Ríndete, Sheila. Parece que eres más fuerte cada día. Pero no pasa nada. Marina y Tierra tienen los orbes. No puedes ganar. Sheila, deja de jugar con el mocoso. Ya tenemos los orbes. Exacto. Tenemos que ir a Sinport City. Equipo Vapor, nos vamos. Hola, amigo. Soy Esmeralda, la líder de gimnasio. Este es el profesor Serval. Un famoso profesor de chino. Gracias, muchacho. Estamos retenidos aquí por el equipo Vapor. Ahora son muy, muy peligrosos. Tienen en su poder los dos orbes. Bueno, yo voy al gimnasio. Ven a retarme si quieres. Bueno, bueno, muchacho. Adiós. Pues, adiós. Pero bueno, me podrías haber llevado contigo. Si voy al mismo lugar que tú. Bueno, esperemos que tengan muchos Pokémon. Y de nivel más o menos igualado. Es decir, unos, yo que sé, unos 5 Pokémon. A nivel... ¿Qué te voy a decir? A nivel... 25 o así para poder subir los dos. A ver, está aquí Red y... Y Ash, creo que eran. Está pensando. Gracias por ayudarnos, Alex. Esmeralda me dijo que el equipo Vapor se dirige a Simpor City. Voy a echar mi mayor esfuerzo por derrotarlos. Yo también voy a ayudar todo. Todo lo posible. Es que me cago en la leche. Me meten esos cortes ahí. Tengo que mantenerme fuerte. Así que no puedo dejar de entrenar. Vale, muy bien. A ver, ¿qué me dices tú? Bienvenido al gimnasio Esmeralda. Simpor City, donde la líder Esmeralda usa Pokémon tipo planta. Deberías usar tipo volador o tipo fog. Vale, es lo que voy a hacer. Primero voy a poner... Agiles. Y vamos a ello. No, no, no. Me parece que voy a subirlos... Antes de lo esperado. Ahí está. Nos ha concatado. Vale, debilitado. Y vale, bien. Hidrishu ya va a subir. O sea, ya va a evolucionar. Me saco un Bulbasaur. Voy a sacar a Maston. Porque yo sé que con la líder después no voy a poder hacer nada. Así que... Me la juego. Vale, ahí está. Lo debilitamos. Turtwig. Sí, sí. Sácame todo lo que quieras. Tú también. Vale, menos mal que ha fallado, chaval. Menos mal que ha fallado. Bien, bien. Sí. Bien, Hidrishu. Hidrishu está evolucionando, Tete. Ahí está Hidrishu evolucionando. ¡Pincho! Todo full HD. Venga. Vamos a pasar a Maston. Dime que hay más entrenadores por aquí. La líder esmeralda no permitirá de pierda. ¿Es un tío o una tía? ¿Es una tía? Campero. Vale, es un tío. Pobrecito. Ahí está. Disparo lodo. Y demasiado le está guirando para ser lo que es. ¡Lol! No, 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 no. A ver, como no lo debilita ahora, no me lo voy a seguir jugando. Me cago en la puta. No, no, no. A ver, fuera. Voy a coger. Joder, qué sueño que tengo, de verdad. Vale, a mí no me quitas tanto, eh, cabrón. Por cierto, Inmortal ha aprendido lanzallamas a nivel... Nivel 34. Oh, un niviso. Lanzallamas. Ahí está. Todo full HD. Vale, bien, Inmortal ya va a subir. Voy a cambiar. Es que en realidad solo me queda Maston. Bueno, pues vamos a subir a Maston. No, tío, no. Bien, bien. Vale, voy a ir a curar. Bien. Inmortal. Está evolucionando Charizard. Oh, damn. Ataque a la. Vale, defectísimo. No puedo quitarle corte. Esto es una gran putada. Va, en serio. Vale, ataque a la. Vale, vale. Voy a ir a curarme a mi preciado Pokémon. Mis preciados Pokémon. A ver, venga, curate. Vamos a ver qué me dice la gente de aquí. Creo que ya hablé con ellos. Entrenar Pokémon no es mi destino. No me puedo dejar de entrenar nunca. ¿Y tú qué me dices? A ver. La gente me pregunta por qué he visto así. Si no soy yo el que lucha. Ah, vale. Me he liado ahí que flipas, pero bueno. Tú, entrenadora troll, déjame hablar contigo. La profesora Jasmine me regaló un Bulbasaur. Ah, y no me lo das a mí. Vale, vale. No me he enfado. Ah, es broma. Que bueno. Tampoco creo que le importe mucho a un personaje sin vida de un juego. En fin. Se me va la cabeza. A ver. Por aquí hay alguien. No. La verdad. A ver, no. Vale. Venga. ¿Y esto? Mover la caja. Caja desplazada. Ah, vale. Vale, vale, vale. Me gusta la temática. Pero me parece que la he cagado bien. Ah, pues no. Qué raro. Inmortal no la ha cagado. Wow. A ver. Soy el último antes que Esmeralda. Vale, mierda. La cagué. La cagué, güey. Ah, no, no, no. Sí, sí que la tengo primero. Disparo al lado. ¡Mierda, mierda, mierda! Tío. Tío. Me he derrotado a Marston. ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿Qué me estás contando, joder? Me he derrotado a Marston. Tío. Joder. Iba... Ah, qué rabia. Un Grobile. Un Grobile. Grobile. Buf. La hostia que de mi torio, tío. Ah, qué rabia, tío. Joder. Joder. Marston pido hacer un buen trabajo en el equipo, joder. Que tuvieron que debilitarlo. Ya no mames. Joder, puto perro. A ver. De verdad. Esto ha sido mega fail, ¿eh? O sea... Madre mía. Voy a crear la caja de los muertos. A ver. Name. Bien. Esto. Voy a dejar de acelerar porque si no, no me lo puedo... No puedo moverme bien por aquí. Muertos. ¿Dónde está? El. ¿Dónde está? Dos. Ahí está. Ok. Perfecto. Y vamos a mover aquí, ¿eh? Masto. Bueno. No pasa nada. Contra Milotic ahora. Te voy a vengar, ¿eh? Que lo sepas. Cago en... Aquí. Vale. Perfecto. Bueno. Ya se podría decir que tenemos un equipo a full HD, ¿eh? Está el equipo este de puta madre. Vale. Yo creo que voy a derrotar a la líder. Rápido, rápido, rápido. Y voy a acabar el vídeo. Porque sé que se me está alargando muchísimo. Pero muchísimo. Y sé que va a durar como media hora, 25 minutos o por ahí. Vale. Esto era así, ¿no? Sí. Ok. ¡Hostia puta! Un torterra. No me jodas. Vale. Lo voy a guardar aquí. A ver. Venga. Me vas a enseñar. Sí. Me vas a enseñar lo que yo me sé. No, tío. Vale. Voy a ir con ataque ala. Perfecto. Va a estar fácil, ¿eh? Ya, ya digo. Jump plus. Ataque ala. Súper efectivo igual. Madre mía. Se me da la cabeza. Servain. Ataque ala. Nada. A tomar por culo, chavales. Me saca el torterra ahora, ¿no? Voy a sacar. Vamos a hacer lucha de titanes. Y voy a dejar de acelerar. Vale. Nivel 27. Está muy OP. Pero yo creo que con dos ataques ala me lo peto. Creo yo, ¿eh? Uf. Uf. Vale. ¿Qué? ¿Qué hija de puta? ¿Qué hija de puta? Vale. Ya está. A tomar por culo. Bien. Segunda medalla. Genial. Buen combate. Ya sé que es un buen combate. Perfectísimo. Genial. Una estupenda batalla. Te mereces la medalla verde. Alex. Tiene la medalla verde. Con esta medalla puedes usar el movimiento magmasurf. ¿Cómo? Magmasurf. Fuera de batalla. Obtainet TM19. La MD contiene gigadrenaje. Capaz de absorber muchísimos peces al rival. Vamos a ver si la podemos dar a alguien. Aquí están las medallas. A ver. Papi. Gigadrenado. ¿Alguien se lo podemos dar? ¿En serio a nadie? Bueno, no pasa nada. Ya está, chicos. Tenemos la segunda medalla. Madre mía. Qué rápido que vamos. Avanzamos. La verdad es que bastante bien. Bueno. Creo que voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a like si ha sido así. Gracias por verlo. Gracias por estar suscritos. Y si no estáis. Dadle rápido, rápido, rápido a suscribirse. Porque sé que os va a gustar mucho mi contenido. Y bueno, chicos. Nos vemos en otro vídeo. Adiós. 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 Adiós.